Por donde pase este torrente, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá abundancia de peces, porque las aguas del mar muerto quedarán saneadas cuando llegue ese torrente. A todas sus orillas vendrán los pescadores, y desde Engadi hasta Engalín será un tendero de redes. Sus peces serán tan numerosos como los del mar Mediterráneo, pero sus marismas y sus clagunas no serán saneadas, serán destinadas a la extracción del asado. Junto a los dos márgenes del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán, ni sus frutos se acabarán. Cada mes darán frutos nuevos, porque las aguas que los riegan manan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y su follaje de medicina. Así dice el Señor, estas serán las fronteras de la tierra que repartiréis entre las doce tribus. José recibirá una porción doble. Cada uno recibiréis en herencia una parte igual, porque esta es la tierra que yo juré solemnemente dar a vuestros antepasados, y que ahora os corresponde en herencia. Gracias. 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 Gracias.